Música Este proyecto es nuestra vida en el campo que se ha hecho siempre el cuidado y el respeto por los animales, que ellos estén cuidados y protegidos y que esto lo hacemos siempre y quisimos mostrarlo al público para que los niños se conecten con la naturaleza, con ellos, que sea interactiva que los puedan conocer, tocar, perderles el miedo y tienen la oportunidad de estar con ellos, de poder amamantar a los cabritos y esto es una granja ecológica pero doméstica, no hay animales exóticos son los típicos de nuestro campo, como son las gallinas, los conejos cerdos, aves, aves de corral como las gallinas ponedoras hay una lechería cabra, se crían a sus hijos está la escuela de doma de caballos racional, que eso es una maravilla que hay muy poco en realidad en Chile y cosas que todos deberíamos conocerlas para poder replicarlas y conocerlas el que conozcan desde la construcción, en que se usan solo materiales que se pueden reciclar materiales que nos dan la naturaleza, como el barro, la tierra que con la tierra, con agua, se logran hacer bonitas construcciones que se pueden hacer techos verdes, que eso son, impermeabilizan total y absolutamente el frío y el calor, que se pueden plantar y a la vez oxigenamos el medio ambiente puedes ver las construcciones con botellas todo que no sea, no molestar a la naturaleza en nada sino que usarla y transformar las cosas que son basura y convertirlas en algo útil los niños pueden aprender a esto principalmente al cuidado de los animales y que te dan cosas maravillosas, como es la leche, como son los huevos y que son, cuidándolos ellos están a dar de todo bueno, este es un hermoso lugar en la comuna de Pumanque donde la invitación es compartir el campo estar en un lugar donde hay cabras, donde hay gallinas, donde hay conejos donde hay chanchos, donde se puede andar a caballo donde se pueden recorrer extensos terrenos en coche, en cabrita, a caballo donde venir en familia a conocer la realidad de la crianza de los distintos animales de granja es un lugar precioso para venir en familia, para venir con los niños y para ver el hermoso paraje, el hermoso entorno que tiene nuestra comuna de Pumanque nace cuando tú ves los animales en otros lugares que no están bien cuidados que no son respetados, que no son protegidos entonces se puede hacer y se puede hacer fácil con cambiar algunas cositas se puede tener unas gallinas que sean ponedoras y que no estén en una jaula y que no se atrofien se puede tener gallinas ponedoras en libertad, con protección entonces cuando tú ves esas cosas que sí se pueden hacer quieres mostrarlas el problema o la situación que uno detectó cuando llegamos acá es que no se ve totalmente como un negocio se ve como una cosa que es parte de nuestro campo, una cosa bonita entonces la idea es tratar de darle un carácter de negocio estructurarlo, ordenarlo, desarrollar estrategias de marketing para que la gente conozca este lugar es un lugar conocido solamente a nivel local ha salido para reportajes a nivel nacional de televisión pero la idea es que se transforme en un lugar que pueda incluso ser parte de las rutas turísticas de la gente que viene a Colchagua Llegué hace unos años atrás cuando partí con el proyecto del forraje verde postulando un proyecto que no fue exitoso pero eso me enseñó a conocer igual al centro donde te ayudan, donde te guían, donde te hacen distintos cursos donde están como apoyándote e incentivando en que uno siga creciendo y emprendiendo aquí toda gente que tenga un emprendimiento, que tenga un negocio que pueda ser atractivo y que nosotros podamos apoyarlo para eso estamos hay gente que necesita dinero, hay gente que necesita apoyo para ordenar su negocio o hay experiencias como esta que lo que requieren es difusión es promocionar y poder apoyarlos para que se den a conocer y poder estructurar un modelo de negocio que repito, sea visto como tal es un lugar precioso, un lugar encantador donde uno puede estar toda la tarde acá compartiendo con distintos animales de granja con los niños pero hay que darle un orden para que sea efectivamente un negocio tenemos fanpage que se llama Rancho Grande así que en eso los invitamos a que nos conozcan un poco más y puedan plantar, recoger porque existe una huerta orgánica acá todo se recicla el mismo recibo de los animales que son su feca van a hacerse compo vuelven a la tierra los niños plantan, recogen los frutos y están en contacto con los animales invitamos a conocer la granja Rancho Grande que está en Campo Manqué para los niños, los adultos también como pasa muy bien acá pueden andar a caballo, andar en caminita hay paseos, cabalgatas tienen la oportunidad de estar en contacto con los animales interactuar con ellos aviciar a todos caballos que están domados en forma racional que es de verdad una experiencia hay de todos los animales del campo están acá y vale la pena conocer son todos como tienen un plus tanto las construcciones como los animales